La promoción de la igualdad y la no discriminación en los múltiples espacios de la vida social constituye uno de los objetivos de la decimosecta edición de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia que tienen lugar en todo el país. Nurka Rosales Martín, Coordinadora Provincial de la Red Cubana de Personas que Viven con VIH, comentó acerca del servicio de orientación jurídica, pues, aunque mucho se ha avanzado, incluso con la aprobación del Código de las Familias, aún persisten manifestaciones que no se corresponden con lo establecido en esa ley. Ese espacio es para todo tipo de población. La población que se sienta afectada por cualquier tipo de estigma y discriminación se puede dirigir allí donde tenemos un abogado que es quien nos asesora jurídicamente y de allí se empiezan a tramitar. Se hace un expediente donde el expediente lleva el consentimiento informado de la persona que da fe del problema, de lo que le pasó, y de ahí entonces se empiezan a tener encaminadas las acciones para dar solución a esos problemas. Si en algún caso hasta ahora no ha habido el problema de tener lo que llevar a los tribunales, se han resuelto los problemas hasta ahora y quedan algunos pendientes. Sobre los hechos más significativos, explicó... Discriminación en el puesto laboral. Por ser un ejemplo, una persona trans. Es los casos que más hemos tenido. En la provincia hemos tenido ocho casos aproximadamente desde que empezó a funcionar el servicio. En lo que va de año tenemos tres casos. Según el organismo, que haga la afectación, entonces nos dirigimos hasta allí y empezamos a tener un intercambio con los decisores, con los jefes, un ejemplo, los directores, hasta llegar a un consentimiento y explicarles que son personas que tienen el mismo derecho que cualquier persona y que además en el código de la familia dice que todos somos iguales. Y entonces hasta ahora hay algunos que ya se le han dado respuesta. Hay dos que están inconclusos, que están en trámite. Todos con los que hemos sí se han vuelto a incorporar en sus puestos laborales. Creo que ahí en la población todavía queda el prejuicio de esos tabús. El servicio de orientación jurídica cuenta con varias modalidades. La atención cara a cara, está la atención por carta y está la atención vía telefónica, pero hasta ahora todas las que se han hecho en la provincia de Camagüey han sido atención cara a cara. El servicio se suena todos los viernes de 9 de la mañana a 12 del día en calle Martí, número 264, entre Apodaca y República. Vía telefónica sí tenemos 2531-41, que también es la consejería telefónica. Niurka Rosales Martín, coordinadora provincial de la Red Cubana de Personas que Viven con VIH, significó el principio de igualdad de todas las personas en la sociedad cubana. Creo que el cambio de género, de identidad, de diferencia sexual no determine por qué no podamos tener un espacio y dialogar con ellos y tener que ellos se inserten de manera natural como toda la sociedad. La decimosexta edición de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia promueve en Camagüey la no discriminación a tono con el recientemente aprobado Código de las Familias. Fue un reporte de Juan Mendoza Medina.